Música Hermanos, hermanas, todos, familia, estamos en un momento aquí en la República Dominicana de llamar a la paz y a la tranquilidad. Ya es hora de empezar a trabajar. Ya los temas políticos han seguido su curso y vamos a aprovechar este mes del rosario para ponernos en las manos de nuestra Madre Santísima, para orar por nuestro pueblo. Pero ya todo el mundo a trabajar. Ningún país progresa sin trabajo. Ningún país echa adelante si todo el tiempo estamos en política. Por tanto, este es el momento. Haya ganado o haya perdido, lo importante es trabajar porque es la única manera de ganar para su familia y para el país. Por tanto, un llamado a todo nuestro pueblo para la paz y la tranquilidad y retomar. Ya dejen todo donde estaba. Vamos a poner cada cosa en su lugar. No vamos a discutir con nadie. No vamos a hacerle bullying ni relajar a nadie porque haya perdido. Los que ganaron con humildad, sea donde sea, y a trabajar. Y que la Virgencita nos acompañe siempre. Y por supuesto, el Señor nos dé su santa bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre y del Espíritu Santo. Gracias.